Investigadores del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas han desarrollado una nueva metodología para luchar contra las plagas y patógenos que afectan a los cultivos. En esta patente hemos desarrollado un método para producir grandes cantidades de RNA bicatenario en la bacteria Escherichia coli, es decir, un sistema de bioproducción de este tipo de moléculas. Son moléculas que pueden tener un gran efecto biológico. Por ejemplo, nuestro foco principal, que es la investigación en plantas, son obviamente aplicaciones en agricultura, por ejemplo, para el control de plagas. Esta molécula puede actuar de una forma extraordinariamente selectiva y eficiente contra patógenos y plagas, silenciando sus genes y evitando así que afecten a los cultivos. Puede llegar a matar incluso la plaga o el patógeno o por lo menos ahuyentarlo o que la plaga o el patógeno, la plaga concretamente, pues no elija esa planta para alimentarse. Sobre su forma de aplicación en los cultivos, es un campo todavía en pleno desarrollo. La idea es que estos RNAs bicatenarios se puedan aplicar sobre las plantas, de la misma manera que se aplican otros fitosanitarios o otros reguladores del crecimiento. De manera que estos RNAs bicatenarios quedarían sobre la hoja. También se podrían asociar a nanomateriales que faciliten su entrada en la planta. En ese caso, pues ya podrían atacar a patógenos que se implantan en la propia planta o también a otro tipo de plagas, insectos chupadores o picadores. La principal ventaja del trabajo desarrollado en el IVMCP es que permite producir de manera rápida y económica grandes cantidades de DS RNA. Los RNAs bicatenarios hay varias formas de obtenerlos. Se pueden obtener por transcripción in vitro, se puede obtener por síntesis química, pero su precio con estas estrategias de producción es prohibitivo. Entonces lo más sencillo es que en un proceso de biofermentación un organismo vivo produzca esos RNAs bicatenarios. Para ello los investigadores han utilizado como biofactoría bacterias Escherichia coli, organismo modelo en biología molecular. Gracias por ver el video.